Bienvenidos a la charla del Grupo de Mecánica Computacional. Vamos a esperar unos dos minutos, creo, para darle tiempo a todas las personas interesadas en entrar a la charla, ¿ok? Y ya continuamos. Gracias. Yo creo que podemos iniciar. Bien, entonces, buenas tardes nuevamente a todos. Y pues gracias por su interés en esta charla del Grupo de Mecánica Computacional. Pues antes de presentarle a, digamos, a nuestro invitado de hoy, pues quería a los que, digamos, de pronto, pues, digamos, la charla tiene dos propósitos fundamentales. Mostrar, por supuesto, el trabajo de uno de los investigadores del grupo, que hacen parte del grupo, pero también, digamos, a los estudiantes o a las personas interesadas en el, digamos, en la maestría en general o estudios de posgrado dentro del grupo. O, pues, digamos, darle alguna información al respecto, ¿ok? Entonces, pues, inicialmente voy a mostrarles aquí, hacer una charla muy breve sobre, una presentación muy breve sobre, sobre en general el grupo, o lo que hacemos en el grupo. Bueno, pues, bueno, pues, ustedes saben, pues, el Grupo de Investigación Mecánica Computacional de la Universidad de los Andes. Actualmente yo soy el, el director del grupo. Y, pues, para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Omar López y soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Entonces, información general sobre el grupo, el grupo fue, a pesar de que el grupo es relativamente, lleva, digamos, la investigación en mecánica computacional dentro del departamento lleva varios años, formalmente, ante conciencias, el grupo inició en 2011 aproximadamente, entonces es un grupo que no lleva mucho tiempo, sin embargo, tenemos, hemos sido reconocidos y clasificados en las diferentes versiones de, digamos, de, de la invitación que hace Conciencias para el reconocimiento de los grupos en Colombia. Y, pues, actualmente nuestra categoría es B, digamos, y, pues, esperamos mejorar para la siguiente versión, ¿no? Bien, eh, aquí están declarados los objetivos y las líneas de investigación, básicamente, dentro del grupo lo que, digamos, intentamos o queremos hacer es el desarrollo y aplicación de métodos numéricos y computacional en la solución de problemas, problemas de ingeniería relacionados con mecánica de fluidos, transferencia de calor y de masa. Si ustedes se dan cuenta, pues, estamos enfocados en estas, en estas áreas, en estas líneas de, dentro de la ingeniería mecánica. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada relacionado con mecánica de sólidos, por ejemplo. Y, pues, a pesar de que el nombre del grupo es tan genérico, nosotros estábamos más enfocados en esta área. Digamos que el nombre del grupo proviene del histórico que se ha venido haciendo en el grupo, sin embargo, lo que hacemos actualmente está enfocado solo en estas áreas, ¿no? Y, de manera más específica, las líneas de investigación declarada tienen que ver con fenómenos de transferencia de calor de masa, modelamiento de flujos turbulentos, flujos multifásicos y flujos reactivos, donde principalmente nos interesan los problemas de combustión. Y, bueno, y, por supuesto, uno de los intereses fundamentales es la colaboración, tanto a nivel académico como de investigación, con universidades e instituciones en Colombia, en el exterior y, por supuesto, con la industria colombiana, ¿no? Los miembros del grupo, bueno, somos principalmente los profesores José Rafael Toro, Andrés González y yo, trabajamos también en colaboración con el grupo de conversión de energía, con Gerardo Gordillo, sobre todo en la simulación de problemas que involucran procesos reactivos de combustión, ¿no? Aquí, pues, ustedes pueden ver, digamos, las áreas que cada profesor desarrolla, digamos, particularmente en mi caso, pues, estoy interesado fundamentalmente en los flujos externos, turbulentos, la aerodinámica computacional y la computación de alto desempeño. Por supuesto, dentro de esta área de la aerodinámica computacional está el trabajo que les vamos a mostrar hoy. Pero, como les digo, hay otras líneas, por ejemplo, estas líneas que trabaja el profesor Toro, las líneas que trabaja el profesor Andrés González, que, pues, para aquellas personas que estén interesadas en ingresar a la maestría, también hay otras temáticas involucradas dentro del grupo, no únicamente lo que les vamos a mostrar hoy en la presentación. Bien, digamos, en cuanto a software o hardware disponible, tenemos múltiples software, tanto comercial como de código abierto. También hacemos algunos desarrollos. Y en cuanto a hardware, pues, tenemos disponibilidad de una sala de cómputo que es propia de ingeniería mecánica y, pues, el acceso al clúster de alto desempeño, que tiene más o menos una configuración de, digamos, de hardware como la que ustedes ven acá abajo, que es de, pues, desde toda la universidad, pero, pues, nosotros en el grupo tenemos una participación activa en el envío de trabajos y simulaciones a este sistema de cómputo, ¿no? Ahora mismo, pues, le llaman Exacor y es, digamos, viene teniendo un desarrollo interesante dentro de la universidad. Ya, finalmente, pues, si quieren saber más información, pues, pueden buscarnos en la página del Departamento de Ingeniería Mecánica, también en la página de MinCiencias, aquí hay algunos enlaces, de pronto después compartimos esta información con ustedes, con los asistentes, sobre, digamos, información general sobre el grupo, presentaciones que ya se han hecho antes, que están disponibles en YouTube para que ustedes las puedan ver, y, por supuesto, a los que estén interesados en entrar a la maestría, pues, hay información dentro de la página de Mecánica. Bien, listo, entonces, con esto, sí, no sé si tengan alguna pregunta en este momento en general sobre la, sobre, sí, sobre el grupo en general o sobre, digamos, lo que hacemos en investigación. Bueno, de todas maneras, en cualquier momento, si tienen preguntas o dudas, por favor, las pueden enviar por el chat. Bien, entonces, ahora, pues, vamos a pasar a la presentación de hoy. El invitado de hoy es Andrés Mauricio Pérez. Andrés es ingeniero electromecánico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sí. La sede es, Andrés, es de... Estuve de la sede de Uitama. Uitama, correcto, correcto. Luego, Andrés hizo su maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes y continuó su doctorado en Ingeniería, acá también en la Universidad de los Andes. Tanto su maestría y doctorado fueron desarrollados en el grupo de Mecánica Computacional. Y, bueno, Andrés ahora mismo es profesor en la Universidad de Rosario. Y, bueno, sin duda, digamos, un investigador con una gran experiencia en métodos computacionales. Y, bueno, para mí es un placer presentarlo hoy aquí ante ustedes. Y, bueno, con eso, pues, le dejo a Andrés ya para que inicie su charla. Muchas gracias por estar aquí, Andrés. Muchísimas gracias, profe Omar, por la presentación. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Palabras generosas por parte del profe con toda esa experiencia. No, realmente no tengo tanta experiencia. Pero, bueno, bueno. Permítanme, entonces, les comparto mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, correcto, Andrés. Listo, gracias. Y, bueno, entonces, pues, para empezar de una vez, yo les voy a compartir parte de lo que hicimos en la investigación durante mi doctorado con el profesor. Pero, obviamente, con la participación, con la ayuda del profesor Omar. El estudio que nosotros realizamos, pues, se titulaba Performance Characterization of the Propulsion System of a Quadricopter in Hover. Básicamente, lo que nosotros tratábamos de hacer era estudiar cómo podríamos caracterizar la respuesta de energía, digámoslo así, del sistema de propulsión, de un sistema para un cuadricopter. ¿Cómo se comportaría la eficiencia de ese sistema de propulsión? Eso es lo que nosotros queríamos hacer. Ahorita, digamos, en estos días ha estado como muy de moda y hemos estado volando mucho, pues, no sé si han visto en noticias. Este es el rover, el primer helicóptero que está volando, o bueno, que va a volar en Marte, el primer helicóptero que va a hacer un vuelo extraterrestre. Este es más o menos el diseñito del helicóptero y, digamos, él tiene algunas características, como, por ejemplo, su peso, 1.8 kilogramos acá en la Tierra, 0.68 kilogramos en Marte. El sistema de propulsión está constituido por, realmente son dos rotores, pues, dos rotores que están girando, uno en sentido contrario al otro, que es una técnica de propulsión que se utiliza en helicópteros. Estos rotores tienen un diámetro total de 1.2 metros y están conformados por dos aspas que están fabricadas en fibra de carbón. ¿Qué otra cosita? Bueno, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas importantes que seguramente la mayoría de ustedes ya conocen y es que el desempeño de ese sistema de propulsión, obviamente, depende del medio en el que esté operando. En ese caso, pues, la atmósfera en Marte es mucho menos densa que la atmósfera acá en la Tierra, por lo cual, digamos, ustedes dirían, bueno, pues, necesitamos elevar un peso que no es tan alto porque necesitamos rotores tan grandes. Es básicamente por eso, porque la atmósfera marciana es mucho menos densa que la atmósfera acá en la Tierra. Por eso es que se necesitan rotores mucho más grandes y, pues, obviamente, las condiciones de operación de esto, de este helicóptero allá en Marte, pues, la temperatura puede variar desde menos 128 grados Celsius hasta 28, hasta 27 grados Celsius como máxima. Es decir, son temperaturas muy bajas. Entonces, pues, estas, digamos, son las condiciones en las que está operando. Obviamente, lo traje a colación porque parte de lo que nosotros hicimos durante la operación seguramente podría, se podría aplicar a la operación de, de, o bueno, va a caracterizar el sistema de propulsión de este, de, de este cuadricóptero, de este, perdón, de este helicóptero como tal. Bueno, nosotros iniciamos, bueno, aquí hay una cosa y es que el costo de este helicóptero, 85 millones de dólares, de acuerdo, pues, a los datos que proporciona NASA. Dentro de las cosas que a nosotros nos interesaba cuando empezamos a hacer esta investigación del rotores, o más bien las cosas que nos motivaron para poder hacer esta, esta investigación fue el uso incrementado que se tenía o que se tiene en la industria en diferentes aplicaciones de los cuadricos. O más bien de los vehículos aéreos autónomos, no tripulados, es decir, lo que conocemos como drones. La mayoría de los drones que se fabrican en el mundo se construyen básicamente utilizando los cuadricópteros. ¿Y por qué? Básicamente porque los cuadricópteros, es decir, obviamente con todos los sistemas de control que llevan equipados, pues son máquinas que son, básicamente tienen la, la, son fáciles de operar. Es decir, si el sistema de control implementado en el cuadricóptero es adecuado, la operación de estas máquinas es sencilla, es fácil de volar. Y además de eso tiene una gran capacidad de maniobra. Entonces, esa gran capacidad de maniobra permite que se hagan ciertas, que se puedan desarrollar ciertas tareas con más facilidad que con otros tipos de drones. Entonces, eso ha hecho que cada vez se utilicen más estos drones en la industria. Particularmente en Colombia, pues ya sabemos que los drones se utilizan muchísimo en publicidad, en toma de fotografías, pero también se han empezado a utilizar mucho en agricultura. Es decir, para poder tomar fotografías y determinar, por ejemplo, zonas de inundación y obviamente planificar la producción agropecuaria. También, pues obviamente se utilizan todos los estudios de topografía, en inspección de redes eléctricas, por ejemplo, de alta tensión, en la industria de oil, de oil and gas, por ejemplo, para hacer recorridos sobre tuberías, sobre los oleoductos. Bueno, y en diferentes aplicaciones. Cada vez encontramos más aplicaciones para este tipo de máquinas. Acá miramos algunas, algunas en las que están investigando, por ejemplo, utilizar cuadricópteros para entrega de paquetes, en transportes. Se estaban investigando mucho y se han hecho desarrollos. Este es en China, pero hay otros que se han hecho en Medio Oriente buscando obviamente utilizar esto como taxis. Y hay otros que se utilizan, otras aplicaciones que se utilizan en vigilancia. Pero, ¿por qué nos interesa esto? Pues básicamente porque, aunque son máquinas que se están ganando cada vez, que están ganando cada vez más terreno en la industria, la predicción del comportamiento aerodinámico de estas máquinas sigue siendo compleja. De hecho, si nosotros vamos a investigar un poquito el sistema de propulsión, que es una ala rotativa, que es básicamente un rotor, todavía, aunque se ha hecho mucha investigación en helicópteros, es decir, una sola ala, un solo rotor, todavía se tienen muchas preguntas con respecto a cómo se comporta el flujo que desarrollan los rotores y cómo ese flujo interactúa con las diferentes partes que tiene el helicóptero. Ahora, si nosotros vamos al caso particular de los cuadricópteros, acá vemos que tenemos un grado de dificultad un poco mayor. Primero porque tenemos, pues obviamente, varias hélices. Las estelas que desarrollan esas hélices van a interactuar entre ellas, pero también van a interactuar con el fuselaje. Y pues obviamente poder determinar cómo esas interacciones afectan el desempeño aerodinámico de estas salas rotativas, pues es bien importante para poder hacer una mejor predicción del comportamiento aerodinámico y el comportamiento de la eficiencia de estos sistemas de propulsión. Obviamente todos estos sistemas de propulsión están basados en motores eléctricos. Esto se ha investigado, digamos, hay varios artículos. Acá traje solamente dos para mostrar que siguen de la línea de investigación en la NASA. Este es uno de los primeros estudios que nosotros encontramos que se hacía con cuadricópteros. En este caso, pues, se utilizaron, o se hizo la simulación de un cuadricóptero en la cual se tiene un fuselaje simplificado y se tienen los cuatro rotores, que en este caso eran rotores de tres aspas. Aquí se utilizó, pues, ah, bueno, esto no es pequeñito, es decir, estamos hablando de que los rotores, estos rotores, si no estoy mal, creo que tienen un diámetro de 2.5 metros, son rotores grandes. Y, pues, para hacer esta simulación, pues, utilizó una en malla, obviamente la hicieron en CFE, obviamente utilizando la técnica de mallas sobrepuestas, o el over-suit crease, utilizar un modelo DES. Estas mallas, en general, es una malla muy grande, 207 millones de elementos, y, pues, para la parte cercana al modelo de turbulencia que utilizaron en el RANS, en el DES, utilizaron las para las maras. Y los datos, por ejemplo, que tenemos que para este tipo, para estos cuadricópteros, el MAC, el número de MAC más alto era de 0.69, y el RANS de 4.9 millones, es decir, estábamos en un régimen completamente turbulento. Ellos hicieron varias simulaciones, y dentro de los resultados, pues, nuestro acá es, acá podemos mirar cómo están interactuando las estelas. Obviamente, aquí estamos sin fuselaje, y acá, pues, ellos hicieron simulaciones para mirar cómo al variar la separación entre los rotores, se afectaba el coeficiente de empuje, o básicamente el empuje desarrollado por estos rotores, comparándolo cuando el rotor estaba trabajando solito. Entonces, vemos que entre menos distancia, es decir, entre las separaciones más pequeñitas, pues, tenemos una mayor afectación en el desempeño de los rotores, y a medida que aumentamos la separación, pues, los rotores obviamente se van acercando más a ese desempeño ideal, que sería el desempeño de un rotor trabajando, operando solito. Ya un estudio más reciente, en 2017, ya decidieron estudiar cuadricópteros comerciales, en este caso son dos modelos, pues, no me acuerdo realmente cómo se llaman, este que sé que es el Phantom, es un modelo muy popular de cuadricópteros, que se vende bastante, aquí ya hicieron, pues, obviamente, la simulación utilizando un fuselaje menos simplificado que antes, con más detalle, y los detalles de las hélices también son mayores a los que se simularon en el estudio anterior. En este caso, pues, las mallas para estos cuadricópteros estaban alrededor de 290 millones de elementos, es decir, mallas muy, muy grandes, obviamente, para correr esto hay que disponer de computadores o una compacidad de cómputo muy considerable, es decir, que tengamos recursos computacionales para correr esto, y, pues, con eso ellos, pues, probaron varias configuraciones, acá pudieron mirar otra vez cómo es la interacción, cómo se rompen los vórtices de punta cuando pasan acá con el fuselaje, cómo interactúan las estelas generadas por los rotores, y así en términos generales, digamos, ellos encontraron que para la configuración que tienen en este momento estos cuadricópteros, generalmente, lo que encontraron es que se genera un 5.1% menos empuje que el que se lograría, o el que lograrían si tuviéramos los cuatro rotores trabajando solitos, independiente. Obviamente, esa disminución se da por la interacción o por el fuselaje y por la interacción entre las estelas de los rotores. Ya volviendo, digamos, a lo que es nuestro problema como tal, nosotros, digamos, estábamos trabajando con una empresa colombiana que se llama Advector. Uno de los modelos más exitosos de Advector es el cuadricóptero Aracnos B2, que es este que nosotros vemos acá, no es muy grande, tiene rotores de fibra de carbono de 14 pulcadas cada uno, y, pues, están accionados por motores en escobillas, son motores eléctricos en escobillas. Estas son las características de los motores. Y en la experiencia Advector, pues, ellos, de acuerdo a la experiencia de haber trabajado en diferentes partes en Colombia, este cuadricóptero encontraron que cambios en más o menos 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar pueden llevar a reducciones en el tiempo de vuelo de hasta el 18%. Para ellos eso es considerable, pues, porque obviamente necesitan planificar las actividades que van a realizar, los tiempos de desplazamiento para poder hacer los vuelos y todo eso. Entonces, eso se convierte en una cantidad de tiempo importante para planificar estas actividades. Entonces, es importante, o la idea era estudiar la aerodinámica para mirar cómo se comportaba la eficiencia de este sistema de propulsión y más adelante poder hacer predicciones con respecto a las disminuciones o a los tiempos de vuelo que se tendrían de estos cuadricópteros. Para poder hacer esto, obviamente existen tres aproximaciones. Entonces, nosotros podemos estudiar la aerodinámica de los rotores utilizando, pues, básicamente métodos analíticos. Acá podemos mirar una simplificación del método de la teoría de momentum, que básicamente es la primera teoría que se tiene para estudiar rotores. Pero, pues, aunque son una buena aproximación preliminar para saber cómo se va a comportar el rotor, estas aproximaciones analíticas, estos métodos analíticos, obviamente se basan en unas restricciones muy fuertes de la dinámica de fluidos. Es decir, tenemos simplificaciones muy fuertes del flujo. Obviamente, esas simplificaciones hacen que los resultados no sean tan precisos como nos gustaría. Y aparte de eso, pues, se basan en parámetros empíricos. Es decir, parámetros empíricos que generalmente se han desarrollado de acuerdo a toda la experiencia experimental que se tiene en el desarrollo de helicópteros. Ahora, la cuestión es que los helicópteros, como sus helices son tan grandes, ellos operan a números de Reynolds mucho más elevados de que a los que van a operar nuestros cuadricópteros. Es decir, los helicópteros generalmente siempre van a operar en números de Reynolds de flujo completamente turbulento, de capa laminar completamente turbulenta, mientras que acá nosotros estamos en números de Reynolds alrededor de, no sé, 100.000 máximo. Lo que quiere decir que obviamente la capa límite, la capa límite sobre la helice va a ser laminar. Entonces, son dos regímenes completamente diferentes. Entonces, no podríamos utilizar estos parámetros empíricos directamente en el estudio de helices más pequeños. La otra técnica es utilizar técnicas o métodos computacionales. Obviamente, los métodos computacionales no tienen tantas simplificaciones de flujo, lo que nos permite estudiar muchas más características del desarrollo del campo de flujo. Nos pueden obviamente dar resultados mucho más precisos que los que podríamos obtener con técnicas analíticas. Pero el problema de estos métodos computacionales es obviamente su alto costo computacional. Entonces, acá tenemos dos típicos. Una que fue una de las primeras simulaciones que nosotros hicimos del rotor utilizando CFD. Y acá otra utilizando un método que tiene algunas simplificaciones, pero pues que también nos puedes ayudar a estudiar la dinámica de flujo. Este es el UnSteadyVortusLatiusMethod que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué trata. Y finalmente, la otra técnica que hay son las técnicas experimentales. Obviamente, las técnicas experimentales son precisas. Obviamente, esto depende de qué cantidad invertimos. En este caso, dinero, básicamente en la instrumentación para poder medir ciertas variables. Y pues la otra cosa es que tenemos muchas variables, muchas que no podemos controlar, muchas que no podemos medir como nos gustaría. Y finalmente, pues se puede convertir en un método que es muy costoso. Además, pues que no nos permite hacer variaciones muy sencillas en algunas características, sobre todo de los rotores. Esas serían básicamente las tres técnicas que se pueden estudiar. Dentro de lo que nosotros estábamos planteando, pues queríamos estudiar obviamente este cuadricóptero. Queríamos mirar, determinar cuál es la influencia de la altura sobre el desempeño de este sistema de propulsión. Y para eso, entonces, propusimos utilizar técnicas computacionales o métodos computacionales en conjunto con métodos experimentales. Dentro de los métodos computacionales que nosotros proponemos, proponemos utilizar, pues, el CFD convencional. Y aparte de eso, utilizar un nuevo método que se llama el Unestadio Hortus Latus Meta. Para eso, pues, proponemos la metodología que nosotros propusimos. Fue primero, vamos a tomar datos de altitud y a esas altitudes presión, temperatura y humedad relativa. Con estos datos vamos a hacer simulaciones de CFD a diferentes revoluciones de operación de los rotores para poder obtener la figura de mérito a diferentes números de reinos. La figura de mérito es, básicamente, la eficiencia del rotor, la eficiencia aerodinámica del motor cuando está trabajando en hoverbase. Es decir, está sostenido. No estamos ni subiendo ni bajando, sino que estamos sostenidos en el aire. La eficiencia de ese rotor se le denomina figura de mérito. Y, pues, los resultados de estas simulaciones simulaciones los vamos a validar por medio de los resultados o mediciones que íbamos a realizar en un banco de pruebas en donde podíamos, obviamente, hacer pruebas al sistema de propulsión del cuadricopio. Después, pues, íbamos a incluir los datos del motor y con un modelo del motor podríamos estimar la eficiencia del motor. Y, obviamente, con la figura de mérito y la eficiencia del motor podríamos obtener la eficiencia del sistema de propulsión que sería rotor-motor. Ese es solo su sistemita. Obviamente, como este sistema va a estar operando en el cuadricóptero, necesitamos obtener, a través de la geometría del cuadricóptero y utilizando un método computacional diferente, va a obtener cuál iba a ser el efecto de que hay por la interacción de las estelas y el fuselaje, cómo iba a afectar esos parámetros la eficiencia de nuestro sistema de propulsión. Entonces, lo que hicimos acá fue hacer simulaciones del cuadricóptero utilizando el UNISTED-VORTES-LATIL method y esto fue validado, pues, por pruebas de vuelo. Los resultados que obtuvimos de estas simulaciones lo validamos con mediciones que hicimos en plural de vuelo al cuadricóptero. Acá lo que hacemos es, dependiendo de lo que encontramos acá, tendríamos un factor que va a modificar esta eficiencia total y con eso, pues, podríamos obtener la eficiencia total de todo el sistema de propulsión, la eficiencia total del cuadricóptero completo en función del número de reinos. Todo esto, obviamente, con la limitante de que es solamente cuando el cuadricóptero está operando en hora. Para la parte de CFD, entonces, lo que nosotros hicimos fue, pues, primero hicimos un escaneo 3D del rotor. Esto lo pasamos a un modelo CAD y con ese modelo CAD construimos nuestro dominio computacional que, en resumen, es este que nosotros vemos acá. Nosotros, obviamente, este dominio, la idea era utilizar un método computacional no tan costoso y, pues, utilizamos una malla no estructurada de tetraedros con un refinamiento sobre las paredes de la hélice, obviamente, asegurando que el GEPLAS sea menor que uno. Utilizamos, pues, para el mallado ANSYS MESH, no utilizamos ningún programa especial para el mallado. En este caso, utilizamos el modelo MRF para hacer la simulación de la rotación del aire alrededor de la hélice, obviamente estacionario, incomprensible. Utilizamos el modelo, el algoritmo simple, utilizamos APLIN de segundo orden para los términos convectivos y el modelo de transición, utilizamos para la turbulencia. En este caso, utilizamos el modelo de transición SSTK Omega y todo esto fue implementado en el ANSYS, en el software ANSYS Fluent versión 17. Obviamente, pues, se hace lo que, o sea, se debe hacer siempre un estudio de convergencia de malla. En este caso, empezamos con una malla desde 800.000 elementos hasta una malla de 16 millones de elementos. Acá no está mostrado en la tabla. Pero, y pues, acá miramos un detallito más o menos de cómo se ve la malla cerca a la hélice y algunos detalles de calidad de la malla y algunos detalles del GEPLAS en la pared de la hélice. Y, pues, nuestro estudio de convergencia arrojó que, para el estudio de convergencia nosotros pusimos a rotar la hélice, digamos, a 5.221 revoluciones por minuto y a esa velocidad, que es una de las velocidades más altas a las que opera normalmente el cuadro, pero, pues, monitoreamos el empuje y el torque. Y, pues, ya veíamos que para un cambio entre una malla entre 9.6 a 16.5 millones de elementos, las diferencias entre el torque y el empuje calculados con el método, de las simulaciones, pues, no son muy altas y, pues, obviamente la malla que vamos a utilizar o que utilizamos fue una malla de 9.6 millones de elementos. Y ahora, pues, podemos mirar la parte de la metodología del Unisteio-Vortus-Latius-Method. Este método consiste, básicamente, o es un método que nos permite solucionar el flujo potencial alrededor de una superficie de sustentación. Entonces, para aplicar el método, lo primero que tenemos que hacer es tener una superficie, o sea, que en este caso no podíamos tener el rotor como tal. Lo que nosotros hicimos fue, a partir del modelo CAP, sacar la superficie media del rotor y esa superficie se divide en paneles y en cada uno de esos paneles se localiza o ponemos un anillo de vorticidad. En este caso, los anillos de vorticidad consisten en cuatro filamentos de vorticidad, como miramos acá, y ese anillo de vorticidad, consideramos que ese anillo de vorticidad tiene una circulación G sub I. y en cada uno, en el centro, en el centroide, bueno, así en este caso, en el centro de cada uno de esos paneles, íbamos a localizar un punto de control. Eso es básicamente lo primero que se hace. Y después, ya pues, obviamente el método consiste en que debemos hallar las circulaciones de los anillos de vorticidad, es decir, las circulaciones G sub I, de todos los anillos de vorticidad que tenemos en el ASPA, ¿sí? Obviamente, para que todos estos anillos de vorticidad lo que hacen es inducir velocidades en esos puntos de control que tenemos en cada panel, y pues ahí esas velocidades inducidas tendrían que cumplir la condición de frontera de no penetración, es decir, que la velocidad normal en el punto de control a ese panel debería ser igual a cero. Ese es en lo que consiste básicamente el método y eso hay que hacerlo paso a paso. Entonces, este, a diferencia del CFD, que el CFD fue una simulación en el estado no estacionario, esta es una simulación en el estado no estacionario. Entonces, cada vez que la heli se va avanzando, estos vórtices que tenemos en el trailing edge, en el eje de salida, pues se van pasando aquí al flujo, básicamente al aire, y con estas vórtices que van pasando al aire, estas cuadrículas que van pasando al aire de vórtices, pues entonces vamos formando la estela. A esto se le llama, pues obviamente, los vórtices libres, a esto se llaman los vórtices atados a la superficie, y pues el método consiste en que tenemos que solucionar esta ecuacióncita. Esta ecuacióncita lo que dice es, vea, las velocidades inducidas por los vórtices, aquí los vórtices del ASPA, tiene que ser igual, la velocidad normal de los vórtices inducidos acá en el ASPA, en los puntos de control del ASPA, tiene que ser igual a la velocidad normal del movimiento del ASPA, más la normal de la velocidad inducida por todos los vórtices que tenemos en la estela, más la normal de la velocidad infinito que sería, digamos, la velocidad del viento en caso que tuviéramos. Eso es básicamente en lo que consiste el método así a grandes rasgos. ¿Cómo se calculan esas velocidades inducidas? Se calculan por esta que sería, pues no es la versión más simple de la ecuación de Biot-Savar, pero digamos que esta es la ecuación de Biot-Savar, que es básicamente cómo podemos calcular la velocidad inducida por un volar, un filamento de vorticidad en un punto determinado, pues aquí se calcula por medio de esta ecuación de acuerdo a la simbología que tenemos acá. Y una cosa que tiene el método es que este es un método que resuelve el flujo potencial, es decir, en este caso no estamos teniendo en cuenta la viscosidad del fluido. Entonces, para incluir la viscosidad del fluido dentro del método, dentro del método, lo que nosotros hicimos fue implementar una corrección viscosa. Esta corrección viscosa lo que nos dice es que a medida que vayan pasando el tiempo, básicamente, por decirlo de manera simplificada, a medida que vayamos avanzando en los pasos de tiempo, este radio de nuestro vórtice, el núcleo del vórtice va creciendo y ese crecimiento depende, pues obviamente, de la viscosidad del fluido. Es básicamente eso. Ya con esto, pues podríamos implementar los efectos de la viscosidad dentro de nuestro método, dentro del Unistedi-Vortus-Latin Method. ¿Por qué es importante eso? Incluir eso porque el número de reinos al que íbamos a operar o en el que estaba trabajando o en el que trabaja este rotor, pues no nos da para considerar que el flujo es completamente turbulento. Bueno, después de esto, acá ya tenemos la primetología experimental. Básicamente acá lo que hacemos es caracterizar de manera experimental el desempeño del sistema de propulsión. En este caso, el sistema de propulsión sería el motor y el rotor y para eso, pues hicimos pruebas en tres diferentes ciudades, tres diferentes alturas, que serían Cartagena, nivel del mar, Bucaramanga, que es más o menos mil metros sobre el nivel del mar y en Bogotá, que estaríamos más o menos a 1,600 metros sobre el nivel del mar. En este caso, para los experimentos, lo que nosotros controlamos, nuestra variable de control es el PWM, que es básicamente el ancho de pulso con el que controlamos la velocidad de giro del motor. Y pues para cada PWM teníamos cinco niveles y se realizaban tres réplicas. Es decir, para cada uno de esos niveles replicábamos tres veces más una adicional. Entonces nos daban 20 pruebas en total por ciudad para cada una de las velocidades de rotación que nosotros tomamos. y las variables que medíamos eran el empuje desarrollado por el sistema de propulsión, el torque y la velocidad angular. Esas eran las tres variables a medir. Aquí obviamente hay otras variables que hay que tener en cuenta que son la presión, la temperatura y la humedad relativa, porque con esas podemos calcular la densidad y la viscosidad del aire. La otra parte experimental consistía en pruebas de vuelo. En este caso, las pruebas de vuelo las realizamos en una pista de vuelo de aeromodelaje que queda en Chía, detrás de Almaviva. Y en este caso, pues la variable de control era el peso, era lo que nosotros controlábamos, el peso del cuadricóptero. Para eso, pues atábamos un peso muerto aquí en la parte baja del cuadricóptero y teníamos tres niveles de peso. Para esto, pues teníamos tres réplicas para un total de nueve pruebas. Y en este caso, pues, la variable a medir era el voltaje, la corriente que le llegaba al motor y el PWM. A partir de esto, pues nosotros podíamos estimar, realmente es estimar cuál era la velocidad angular y cuál era la potencia de entrada al motor. Y las variables, pues, que no podíamos controlar pero que teníamos que medir eran la temperatura, la presión y la humedad y pues para eso utilizábamos aquí esta estación meteorológica que podemos mirar acá. Ya en términos generales, esa fue la metodología que nosotros aplicamos. Estos son los resultados que obtuvimos en el banco de pruebas, no en los vuelos, sino en el banco de pruebas para las diferentes ciudades, Bogotá, Bucaramanga de Cartagena. Aquí encontramos, obviamente, dentro de un mes que son pequeñitas menores al 8% y un coeficiente ajo de mágica, aquí me quedó la que no quería mostrar. Disculpa. Aquí el coeficiente de torque, yo quería mostrar el coeficiente de empuje, pero bueno, el coeficiente de torque alrededor de 1.4 por lo menos 3. Y la figura de mérito, esta sí la quería mostrar, que es, pues, en este caso ya tuvimos altas incertidumbres. Las incertidumbres se presentaron más que todo por la medición en la velocidad angular. Tuvimos algunas dificultades ahí con la medición en la velocidad angular. No sé exactamente el por qué, pero las incertidumbres en nuestras mediciones fueron altas, pero la figura de mérito es aproximadamente 0.6, lo que indica que nuestro rotor o el rotor con el que estamos trabajando es un rotor eficiente, es decir, para este tamaño de rotores es un rotor eficiente, de muy buena eficiencia, de hecho. Ahora, si miramos los resultados de las pruebas de vuelo, pues, obviamente acá podemos mirar que en los números de reinos tenemos incertidumbres muy altas. Estas incertidumbres altas en las mediciones de las pruebas de vuelo, estas incertidumbres altas, acá se ven las incertidumbres altas que tuvimos en las mediciones de la velocidad angular, obviamente que se reflejan en los reinos, y acá miramos las pruebas de vuelo. En las pruebas de vuelo vemos, pues, que obviamente nosotros tenemos menor coeficiente de torque que logramos con el solo rotor, el rotor operando solito para los mismos rúmenos de reinos. En este caso, aproximadamente un 9.2% menos que el generado por un rotor trabajando solo. Y en la figura de mérito, pues, obviamente vimos que la figura de mérito en este caso sería un 12% menor que la alcanzada por un rotor trabajando solo más para más o menos los mismos números de reinos. Acá, pues, hay una cosa que podríamos mirar acá y es que al parecer la figura de mérito y los coeficientes de empuje de torque, la figura de mérito no dependerían del número de reinos. Acá no es muy evidente. Pero si ya vamos a mirar un poquito los resultados de CFD, bueno, lo primero que hacemos es verificar que los resultados de CFD dentro de los números de reinos que nosotros probamos estén dentro o cerca a los resultados experimentales. En este caso, pues, vemos que todos están dentro, muy cercanos a los resultados medidos. Esto es CFD, es decir, un solo rotor comparado obviamente con las mediciones para un solo rotor y estos serían los resultados para la figura de mérito. Obviamente, estamos también dentro de las mediciones para los números de reinos que nosotros medimos. Eso quiere decir que nuestros resultados computacionales, pues, sirven, son aceptables y si ya miramos un poquito más de cerca los resultados computacionales, porque acá estamos pues obviamente desde cero, pero si acercamos un poquito más la escala, vemos como el coeficiente de empuje sí varía o es una función cuadrática del número de reinos. Entonces, eso quiere decir que a medida que aumenta el número de reinos, pues, el coeficiente de empuje va cambiando, pero pues tenemos un comportamiento asintótico más o menos hasta un máximo de 1.11 por 10 a la menos 2. Ese sería el coeficiente de empuje máximo que esperaríamos con este sistema de propulsión. Y la figura de mérito en este caso pues también tiene ese comportamiento asintótico. En este caso la figura de mérito es una función cúbica del número de reinos y su tendencia máxima sería a 0.59. Acá pues tenemos ya algunas imágenes bonitas de CFD pues acá podemos mirar las líneas de flujo que se desarrollan alrededor de la hélice y acá podemos mirar la estela desarrollada pues alrededor de la hélice para diferentes velocidades. Aquí está coloreada obviamente por vorticidad. Pues miramos un patrón pues que se desarrolla básicamente en todas las estelas que es este patrón helicoidal que se va desarrollando pues de los vórtices de los vórtices de punta que es básicamente los vórtices más importantes generados por las hélices y acá dentro de los resultados para una sola hélice solita pues podemos mirar el comportamiento de la capa límite en la punta pues acordémonos que la capa límite se define como la 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 cantidad como como decimos la la capa de aire hasta donde alcanzamos el 99% de la velocidad de flujo libre en este caso pues la velocidad de flujo libre pues cuando ya lleguemos aquí a rojo ya estamos a velocidad de flujo libre y la intermitencia que es una de las ecuaciones que tenemos en el modelo en el modelo de transición cuando está en uno que sería el nivel rojo acá quiere decir que ya es turbulento cuando está en cero es laminar entonces acá vemos como en la parte superior del aspa en la punta del del aspa vemos como pues alcanzamos pues la capa límite terminaría acá cuando ya pasamos a rojo pero pues obviamente esa capa límite acá ya tiene intermitencia cero lo que quiere decir que sería una capa límite turbulenta en la parte de abajo pues es otro comportamiento y acá podemos mirar cómo se comportaría esa capa límite en este caso ya en la mitad del aspa pues ya miraríamos que la capa límite pues ya es laminar y pues esto ya sería en la raíz del aspa donde pues es más evidente que la capa límite es laminar también podríamos mirar una cosa bien interesante y es en donde se desprende la capa límite acá tenemos pues en la parte izquierda podemos mirar el coeficiente de fricción en la parte de arriba y en la parte de abajo y aquí en la parte derecha podemos mirar las líneas las líneas de superficie en este caso acá donde tenemos esta concentración de líneas de superficie es donde se podría presentar desprendimiento perdón acá en la parte aquí es que no se cansa mirar muy bien pero acá en esta parte tenemos una línea que nos muestra donde se separa la capa límite y acá en donde se volvió la capa límite y lo mismo acá podemos mirar en donde se separaría la capa límite y pues lo mismo para la superficie de abajo finalmente ya en los resultados utilizando el estadio de otros datos métodos aquí podemos mirar la comparación entre el método sin corrección viscosa y el método con corrección viscosa comparado con los resultados computacionales para un solo rotor vemos obviamente que con la corrección viscosa estamos mucho más cerca de los resultados de CFD para un solo rotor lo que indica que obviamente la corrección viscosa nos mejoró las predicciones del UNSTE de huertes latís método y acá miramos cómo sería el comportamiento del coeficiente de empuje cuando tenemos cuatro rotores en este caso pues vimos que para la configuración actual del cuadricóptero quitándole obviamente el fuselaje solo los cuatro rotores por la interacción entre las estelas miramos que se genera un 6.7% menos de empuje que el que generaría un rotor aislado y al final hicimos la simulación utilizando un fuselaje simplificado en este caso pues miramos acá en el coeficiente de empuje un comportamiento oscilatorio debido pues al choque que tiene bueno al fuselaje acá el choque de la estela con el fuselaje pues genera este comportamiento oscilatorio y en este caso miramos que el coeficiente de empuje se reduce más o menos en un 5.84% es decir el fuselaje nos ayuda a que la reducción del empuje en promedio no sea tan alta pero pues si se presenta este comportamiento oscilatorio y finalmente ya para terminar pues acá podemos mirar una un grandes términos un resumen de lo que acabamos de presentar experimentalmente encontramos que pues de las mediciones experimentales encontramos una reducción en el coeficiente de empuje del 7% y en el coeficiente de torque del 1% mientras que por las simulaciones utilizando el método computacional que nosotros implementamos la reducción del coeficiente de empuje es aproximadamente el 8% y del torque son menores al 2% es decir estamos cerca a las mediciones experimentales obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar pero bueno es básicamente a grandes rasgos lo que nosotros encontramos y bueno ya con eso terminaría yo mi presentación si tienen preguntas pues bienvenida sea les agradezco muchísimo por su tiempo por su atención muchas gracias bien muchas gracias Andrés por tu presentación entonces pues los que tengan dudas o preguntas por favor pueden abrir un micrófono no sé si se pueda o pueden enviarlas por el chat Juan Diego pregunta que parecería que el CFD no captó la diferencia en el empuje debido al cambio de altura si nosotros pensábamos pensábamos eso al principio realmente pues la idea del CFD pues como Juan Diego sabe pues en este caso es mejor trabajar con números adimensionales la idea era mejor mirar cómo se comportaba el torque el empuje en ese caso con respecto al número de reinos porque pues la altura no es un factor determinante si me permiten les comparto acá cuáles permítanme y pues digamos que con el CFD inicialmente si pareciera que no lo hubiéramos captado pero si nos acercamos un poquito más y miramos que obviamente a medida que el número de reinos aumenta pues tenemos un comportamiento asentótico hacia un máximo de coeficiente de empuje es decir si logramos captar cómo afectan las condiciones del aire la operación del rotor bien alguien más tiene más preguntas por ejemplo Andrés conectando un poco esto con lo que iniciaste en la charla que fue el tema del helicóptero del ingenuity como por ejemplo un modelo como el que tú planteaste serviría en un diseño para un vehículo como ese tan particular como ese es decir es posible utilizar un modelo como el que tú desarrollaste o cómo lo ves mejor dicho bueno pues aquí hay que ser claros el modelo no lo desarrollé yo solo y el código tampoco el código la gran mayoría del código lo había desarrollado es un proyecto de maestría Juan Diego yo creo que tiene mucho potencial porque es que como nosotros una de las cosas que bueno tal vez no me alcanzó el tiempo para mostrarles y es una de las cosas que tiene NASA es que pues obviamente ellos pueden hacer estos desarrollos y estas simulaciones que son súper complejas y que nos dan tanta información del flujo porque ellos tienen recursos computacionales que pues nosotros acá no alcanzamos todavía a tener o sea si nos juntáramos todo el recurso computacional de Colombia creo que no tendríamos el recurso computacional que ellos tienen para estas simulaciones estos métodos como el Ernesté de Vortes Latins pues si nos permiten hacer una aproximación muy cercana a los resultados que podríamos llegar a tener cuando desarrolláramos pues este tipo este tipo de helicópteros básicamente pues enfocándonos en el sistema en la parte aerodinámica del sistema de propulsión yo creo que pues obviamente hay que trabajar mucho más al modelo hay que refinarlo al código hay que meterle mano para mejorar varias cosas que hay que mejorar pero yo creo que estos métodos sí pueden ser aplicados para ese tipo de para ese tipo de diseño para ese tipo de predicciones del comportamiento de ese motor de ese sistema de propulsión particular en esas condiciones en las que está en las que está operando de hecho en uno de las de las bueno de los congresos que pudimos participar mientras yo estaba haciendo el doctorado yo miré varias como dos o tres presentaciones en las que estudiaban en las que se estudiaban propuestas de rotor para un helicóptero que opere en en Marte la mayoría utilizaban CFE pero habían técnicas perdón otras que aplicaban por ejemplo Blade Element Momentum Theory que es una aproximación teórica a ese tipo de para ese tipo de aplicaciones particularmente un Stead-Ostice Latest Method no vi pero pues de acuerdo a la experiencia que yo tuve en mi doctorado pues el VLM tiene ventajas sobre el Blade Element Momentum Theory no tiene simplificaciones de flujo tan fuerte listo gracias bien no sé si si el de público tenga más preguntas buenas tardes ¿me escuchan? sí señor nuestra otra pregunta es un comentario yo sé que para el cuadricóptero que está en Marte también se hicieron pruebas digamos modos reales en cámaras de simulación ¿qué opina usted digamos de estas cámaras de simulación? en este caso simulaban la atmósfera y simulaban gravedad tenían un contrapeso que le ayudaba al cuadricóptero ¿qué opina usted de esto? eh la verdad me acabo de enterar que no sabía que tenían esas cámaras de simulación súper chévere o sea me parece súper interesante como les mencionaba es decir esos países tienen unos recursos que la verdad uno a veces sabe para atrás cuando se entera de que los tiene obviamente un proyecto tan importante para NASA tenían que ir sobre seguros es decir uno no puede una de las cosas que uno tiene que asegurarse cuando está trabajando en la parte computacional es asegurarse de que sus resultados son confiables ¿sí? para eso hay que hacer alguna validación de esos resultados yo supongo que NASA tenía que haber hecho mucho diseño mucha simulación computacional pero ellos tendrían que verificar que por más que las o sea tenían que estar absolutamente seguros de que su helicóptero se iba a comportar muy bien bajo esas condiciones y pues lo mejor es hacerlo de manera experimental ¿cuál es la cuestión de eso? pues yo no la conozco la verdad me entero gracias a usted Sergio pero yo creo que esa cámara primero debe valer un montón de plata implementarla y me imagino que cada una de las pruebas también debe tener un costo muy elevado yo digo que si uno tiene los recursos puede tener esa posibilidad de hacerlo pues súper interesante pero si no tenemos los recursos y es algo que en esa época discutíamos con el profe Omar hay alternativas que nos pueden acercar a resultados muy buenos sin necesidad de de bueno utilizar tantos recursos si volviendo a esa pregunta claro el efecto de la gravedad en el peso del vehículo lo puedes hacer pero el efecto de la gravedad en el número de fruit no lo puedes hacer es decir eso es algo que se tiene que probar en línea allá digamos en Marte no hay una manera de simular realmente la gravedad de Marte es decir eso no es posible ahora digamos que lo importante de esto es el tema de la influencia del número de Reynolds en estos en estos rotores y es algo que en donde los métodos computacionales permitirían hacer ese tipo de o responder esas preguntas sin necesidad de hacer un modelo físico claro lo que dice Andrés es cierto en algún momento tendrás que construirlo pero pero por ese lado sería digamos esa sería la conexión con el trabajo que desarrolló Andrés bien no sé si exista otra pregunta Ana Patricia creo que tiene la mano levantada ok yo no no puedo no veo eso no mentiras no 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 pensaba bien bueno si no pues si no hay más preguntas entonces pues con eso podemos terminar la charla pues nuevamente agradeciéndole a Andrés su participación y por supuesto todo su su trabajo y contribución al grupo de mecánica computacional en los en los últimos años que sin duda fue significativa y bueno animar al resto de digamos de público que está en el en el en esta charla para para seguir trabajando en estas temáticas ¿no? pues muchas gracias Andrés y bueno gracias a todos por su su participación su asistencia y bueno cualquier cosa de todas maneras bueno nos pueden contactar a Andrés o a mí cualquier otra pregunta que tenga a través de correo electrónico ¿no? estamos disponibles para eso sí señor bueno muchas gracias entonces y buenas noches bueno profe muchísimas gracias a ustedes por su invitación muchísimas gracias a todos por su asistencia por su participación ahí nos estamos charlando gracias